Música Nosotros es la inspiración para que otros profesores y otras escuelas se inmoven, se transformen, recuperen la confianza en sí mismos, sino que también este proyecto anima a generar nuevas alianzas. La Fundación Telefónica ha logrado generar una respuesta eficaz a las demandas reales de la sociedad a través de proyectos educativos estratégicos, donde la inclusión digital y la innovación han sido componentes fundamentales. Las tecnologías tienen que posibilitar el cambio en la visión de educación, en el doctor docente, una mirada distinta del actor docente sobre el hecho educativo. Música Sin duda, el aporte clave del proyecto constituye la incorporación del uso de las TIC para la mejora profesional y la renovación de la enseñanza. Y con el material que tenemos de la publicación de las 74 experiencias, personalmente como directivo me va a servir para hacer una socialización en mi comunidad educativa, no solamente a nivel de institución educativa, sino en toda la red a la que pertenezco. Hemos aprendido a ser los docentes más tolerantes, hemos aprendido de repente a trabajar colaborativamente y cooperativamente. Los ha sensibilizado sobre la importancia que tiene trabajar no solamente las asignaturas aisladamente, no la de comunicación, la de matemática, la de personal social, sino que los proyectos interdisciplinarios, es decir, los que juntan más de un área de formación, tienen que tener un papel creciente en los procesos de aprendizaje. Quiero solamente señalar que en la base de todo este esfuerzo está nuestra apuesta por el derecho a la educación. Comprometernos con el derecho a la educación es precisamente uno de los temas con los cuales nosotros queremos contribuir y solamente reiterar desde el lado de la UNESCO nuestro compromiso con el país, nuestro compromiso para poner enfrente nuestro mandato, seguir ofreciendo asistencia técnica, seguir apoyando la generación de conocimiento, el fortalecimiento de alianzas y, por otra parte, contribuir al fortalecimiento de las políticas de valoración docente.